1, 2, 3, 4, 1 I think I'm losing my mind Trying to stay inside the lines It's like your mind Ando en el Mercedes con la 9 Dando rondas por la disco a ver lo que se mueve Ando con unos tigres picantes que la mueven Hoy me vestí de rojo con los Jordan 19 Da cuidado que la tenemos soba por si tu te mueves Yo tengo un pana que chipea desde 2009 todos los jueves Enseñame que marca de panties que tu promueves Y te va a llover el dinero si ese culo me lo mueve Muevelo, 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 muevelo Como los que in place How you keep stayin' the same But, but, baby, I I guess I'm somethin' different And I'm okay with that I can't fake no more smiles That shit gon' drive me mad I'm focused on the future Don't care bout nothin' else Oh-oh-oh-oh-oh-oh I'm better by myself I'm better by myself I don't need no one else I'm better by myself Myself Don't wanna answer questions Just want your company It's all good on the surface I'm more concerned with commas I'm more concerned with commas Than keepin' up with you Keep that away from me I put the Heisman up to bad energy Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!